Cómo grabar pantalla de iPhone 13 Primero abrimos configuración De allí abrimos el centro de control Presionamos donde está el signo más en grabación de pantalla Regresamos al centro de control Y ya aparece el icono de grabar pantalla Lo presionamos y listo Se está grabando la pantalla El video grabado aparecerá en la galería de fotos